Y la polémica y los procesos de investigación llevados a cabo en el estado de Sinaloa por la compra-adquisición de lámparas en el puerto de Mazatlán, pues la nueva administración adquirió lámparas que serán próximamente instaladas en algunas de las colonias que requieren de este servicio público. La información es de mi compañera Adriana Tirado. Inició el ayuntamiento de Mazatlán con la sustitución de lámparas de vapor de sodio por los nuevos equipos LED, esto en colonias y fraccionamientos de la ciudad. Tocó el turno al fraccionamiento Villas del Rey, en donde los trabajos continúan y próximamente se dará el encendido, realizándose el cambio en calles y avenidas principales de ese conjunto habitacional. El conjunto habitacional tiene alrededor de 270 lámparas, incluyendo avenidas. Como te digo, se sigue trabajando, arrancaron ayer y el día de ahora todavía están instalando, están instalando las lámparas de 80 watts y pues los ciudadanos ya están respondiendo, han llamado a la dirección de servicios públicos, han puesto en redes de que están muy contentos, que es un gran cambio. El inicio se dio tras finalizar el proceso de licitación de 10.000 lámparas LED. Al respecto, Carla Camacho Guzmán, directora de servicios públicos municipales, detalló que diariamente cinco cuadrillas de trabajadores son las que están saliendo a la instalación de las lámparas LED. También dijo que estas lámparas estarán disponibles para la atención de los reportes ciudadanos. Y en cuanto a las colonias que están próximas a atenderse, mencionó Renato Vega, Costa Brava, Infonavit Jabalíes, Juárez, Gabriel Eiva, entre otras. La funcionaria municipal dijo que esperan que el próximo año se pueda licitar un segundo paquete de luminarias, con el fin de seguir iluminando y modernizando a Mazatlán. Te comento que a la par se van a estar atendiendo reportes, porque en el resto de la ciudad se van a manifestar incidencias o reportes. Y entonces estas cuadrillas en el turno de matutino y una que otra también en el vesperutino van a instalar, pero las otras cuadrillas van a seguir atendiendo este tipo de reportes e incidencias en Mazatlán. Vamos a continuar pues son Renato Vega, Infonavit Jabalíes, Costa Brava, una parte de La Juárez, una Gabriel Eiva, Playa Sur, una parte de Lomas de Mazatlán. Durante el arranque, Edgar González Atarain, alcalde de Mazatlán, informó que después de ese asentamiento, hay una lista definida tanto en la ciudad como en la zona rural para continuar con el programa de reconversión del alumbrado público.